Y la banda continúa, la fiesta continúa, vamos a ver qué están pasando aquí en la boda de Luis Feri Banda, que está espectacular, nuestra novena boda de Enamorándonos, qué bárbaro, acompáñenme. ¡Ah, uy! ¡Uy! ¡Ultimátum, ultimátum! ¡Nunca vas a ver una mujer así como ella contigo! ¡Ay, una mujer tan guapa como Andreita, que la quiero mucho! ¡Ay, estamos bailando! ¡Pórtate bien! Me porto muy bien y yo la quiero mucho. ¿Cualquier cosa me dices, Andreita? ¡No me dices, yo la quiero! ¡Ay, qué esto que el otro! ¡Salud! ¿Cómo se le está pasando? ¿Cómo se está portando? ¡Bien, bien! ¡Bien, lindito a bailar! ¡Ay, da muy bien esta de baile! ¡Estamos leyendo la Biblia! ¡Leyendo la Biblia! ¡Esa mano, eh! ¡Es muy mujeriego! ¡Me da miedo! ¡Es mujeriego! ¡Me dio un oso de piluche, unas flores, un micrófono y me lo quitó! ¡Me lo quitó! ¡Desraqueado! ¡Y nunca me contó por qué terminó con su novia de los ojos bonitos! ¡Ya desapareció! ¡No, no, no! ¡Por eso tengo siete días para demostrarle que la quiero! ¡Pues esos siete días empiezan hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me voy a portar súper bien! ¡Mira, no vea a nadie más más que ella! ¡Soy la policía del amor! ¡No, yo lo sé! ¡Tení siete días para conquistarle con un detalle todos los días! El detalle de hoy es que le voy a cantar al ratito. Aparte me voy a portar muy bien. ¡No lo prometas! ¡Ya veremos! ¡Ya lo veremos! ¡Usted saquese algo! ¡Le puedo hacer una flor! ¡Está inventando su! ¡Le puedo, le puedo! ¡Mira, fíjate! ¡Muy viejo! ¡Andrea, tú también te pones de pechito! ¡No sé! ¡Está niñando inocente, como lo has notado! ¡Me encanta su inocencia, porque yo la voy a pervertir! ¡Chulo! ¡Me quiero y no perdió a mamá! ¡No! ¡No! ¡No quiero decir algo de Andrea! Andrea es una mujer muy buena, bien educada, hija de familia, muy talentosa y es una mujer de corazón. Así que ya te lo dije. ¡No, sí! ¡Te tienes que portar bien! ¡Yo también la veo muy bien! ¡Estos ojitos no me engañan, mija! ¡Parece que está hecha mano esta mujer! ¡Ahorita con los lentes la veo mejor! ¡Los lentes están empañados! ¡Como el de Superman! ¡Sí! ¡No se ponen sus lentes así de no soy tan mala! ¡Ya no sé cómo va a acabar esto, pero bueno, siga bailando, siga bailando! ¡Échale! ¡Cacareo! ¡Arruérese! ¡Ah, casi, 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 casi! ¡Andrea, así le sale! ¡La chula! ¡La chula! ¿No? ¡Te lo juro que sí! ¡Esta es la única que les ha salido, neta! ¡A mí no me sale! ¡Ay, sin nada! ¡Ay, qué emoción! ¡Ve, kiss, 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 kiss! ¡Besó, besó, besó! ¡Besó, besó! ¡Ah, su mamá está allá! ¡Vamos, voy a trabajar, voy a trabajar! La ciudad de Venezuela, tenía muchísimo trabajo, trabajaba, trabajó, estaba en Guadalajara, fue a Bolivia, tenía mil cosas que hacer, y de pronto lo empezamos a hostigar. ¡No, no, no! ¡Tanquillo! Bueno, ya saben como yo soy, insistente y estigado. Entonces, no me lo digo, hola, soy mi hermano, la de Navaralajara, y me dice, ¿y qué es tú? Y yo le digo, ¿cómo? ¡Tremis! Y casi no sé la serie, trabajamos tú. Pero para eso, yo puse a la gente que me sigue, porque a la rey Valenzuela, a la rey Valenzuela le mandó un mensaje, y me dijo, ah, yo le pido, yo te pido... ¡No, me dijo, tú quieres... Eso tú quieres hacer de la explica, y le dije, tengo a un muchacho que se va a casar. Tengo a un muchacho que se está casando, pero la verdad es que me está... No, deje eso. Está anulando la bota. Es el momento. Le digo, pero de todas maneras, de mí, yo te pido, de favor, que vengan. Y me dijo, sí, pero que no se entere, ¿verdad? Así es. Y hicimos una vez una sorpresa esta noche, para que disfrutara de algo que se apreciaba. Entonces hicimos el mensaje, te vino sin dormir, llegó al hotel, y hoy tenemos tan maravilloso. Remy Valenzuela, en exclusiva, en enamorándonos. Se le va a dar un gran de oro. Yo soy tu fan, que gustaba tu música, porque yo vengo de ahí, de esto ella se ve, hace los rumos, y lo conozco, y yo se decía, me va a contestar cuando lo contestó, y decía, es un Remy Valenzuela, y es un honor tenerlo aquí, hoy, con nosotros. ¡Enamorándonos! Muchas gracias, un placer, la invitación, muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas cosas más juntos, si ya quiere. ¡Recretado! Porque Remy Valenzuela nos da un tema. ¡Eche! Claro, claro que sí. Muchas gracias, felicidades a los cómicos, que se la pasan a lo mejor, y ahora sí, ya nos despedimos. Con una petición especial del señor acá. ¡Párguenle! ¡Eche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy trabajando Vámonos para acá ¿Con quién te escribes? ¿Cómo? ¿Con quién te escribes? A mi madre lo estoy escribiendo Mi mamá sigue mucho el programa Obviamente estuvo al programa y todo Entonces lo sigue mucho y todo me pregunta ¿Y cómo están pasando? Y esto, y Luis Fer, Iván, no sé qué Un saludo hasta Argentina ¿Cómo? Un saludo hasta Argentina Un saludo a Argentina, hay mucha gente que lo sigue a Argentina Está bloqueada la página de TV Azteca para Argentina Pero mucha gente, mucha gente nos sigue Y ven el programa y son fanáticos Obviamente me siguen más a mí por ser argentino Pero no, pero tienen su buena onda Por lo menos con los que son buenos conmigo Oye, Juan Carlos, ¿y vas a bailar con Ana? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Que la gente se lo pregunta Baile con Magda ¿Por qué no voy a bailar con Ana, no? Baile con la jefa Menos con la hija de la jefa Porque está muy ocupada con Carlitos No Está ocupada con Carlitos Aunque Magda me contó un secreto No lo voy a decir Pero me contó un secreto No se puede casar conmigo No, 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 no Que información Juan Carlos Ya me voy a buscar a Ana Es peligrosa Es peligrosa Así que mejor no casamos Pero yo bailo con quien me invita a bailar Con mucho gusto Obvio Con la mexicana más española de todas ¡Cierto! Obvio Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Aquí hay mucho que explicar Mucho que explicar ¿Quién quiere explicar primero? No, pues ya platicamos No, ya platicamos Tenemos que pensar las cosas bien Yo pedí una disculpa pública Por cómo reaccioné en el programa La verdad es que estuvo muy mal Le pedí ya una disculpa a ella Y a todos los fans Y... Me dicen celoso e inseguro Celoso e inseguro, pues sí O sea, uno Casi no nos vemos Porque ya trabaja mucho Y yo también Entonces cuando nos vemos Nos sacan estas cosas Pues uno se enoja Pero... Como novios, como amigos Como lo que sea Siempre la voy a querer mucho Yo también la voy a querer Yo le dije Antes de empezar una relación Primero tenemos que ser amigos Los maridos tienen que ser amigos primero ¿Sí o no? Bueno, ¿y a quién? ¿En qué va a acabar la cosa? No, pues ahorita estamos Estamos disfrutando la fiesta Estamos disfrutando la fiesta Dejamos eso atrás por un momento Ah, ok No va a haber conflicto Ahorita que si sac Que si es tolo No, no, no Sí, ya platicamos Ya platicé con él Ya sabe lo que pasa Y todo bien Zack dice que eres tu amigo Y que de verdad una disculpa Te ofreció hace rato en el live Que no, no que te respeta Y que los quiere No pasa nada Sí, exacto Sí, sí, sí Yo reaccioné un poquito mal Pero les pido una disculpa A bailar chavacos Vamos a bailar Qué tanto le choreas a mi jefa tú Pues aquí Me está pidiendo que quieres ser amoroso otra vez ¿En serio? Pues claro Claro Porque acá si le va bien Pues mira, ahorita estamos en pláticas de Así que Espero pronto darle la sorpresa Ahí está Jessica No, ya no quiere eso Es que ya es DJ Nosotros a lo mejor Podemos traer como Abraham Que voten Que la gente diga Si quiere que venga como Abraham Ponernos música Y a ver si quiere con Jessica Con Ana O a ver con quién ¿No? Con la bebesita A ver qué Pues a ver quién me entrega su corazón La bebesita ya se va a casar Yo creo Esa es una exclusiva Con mi Brian Con mi Brian Espero Ya se va a casar Así que Como dijo Magda Pues ya estoy como DJ Y entonces Estamos en pláticas Para ver si Es una buena primicia Chicos ¿Les gustaría a Víctor Como el DJ De enamorándonos? A ver Echen corazoncitos ahí Avienten corazones Avienten corazones Por favor Ojalá Me encantaría Gracias Gracias La cena está deliciosa Salón coronado maravilloso Y hay un regalo Para los novios Allá Que no saben Lo que les va a sorprender Para que lo vean Un poquito Y por allá Para ver de qué se trata Amo a Remy Valenzuela Lo amo Lo amo Me lo quiero llevar a la casa Para que me cante Es soltero No puede ser amoroso Ay, vine a preguntar No sé Pero lo amo Sí Lo amo Ya vamos a cenar Y mientras eso sucede Mi querida Magali Ya está comiendo dulces Porque no le traen la cena Ay, mi amor Tengo mucha hambre Pero qué crees Que nos la estamos pasando De maravilla Es un gran evento Una gran boda Y eso es lo que quiero Para mi boda Esto está espectacular Bruno Se antoja Dan ganas De dar el paso Bueno, yo tengo ganas De dar un paso Desde que conocí a esta bella mujer Y tengo que decir una cosa Sí tengo mucha hambre Pero estoy muy satisfecha Así que estoy feliz Es que esas bellas palabras ¿Sabes qué? Me motivan Me motivan cada día más Y es cuando yo Más conozco a Bruno A Bruno El interior de Bruno ¿Y tú qué le dices a él? ¿Qué le digo? Que es el amor de mi vida Y por eso me quiero casar Yo la verdad Como dije antes Estoy muy agradecido De este bello país La gente me ha tratado Súper bien Y Enamorándonos Y Enamorándonos La verdad Es No vine acá a buscar El amor de este país Entré al programa Enamorándonos Y encontré el amor Así que estoy muy muy feliz Gracias México Gracias Enamorándonos Y gracias a todos ustedes Y gracias a ti mi amor Sí mi vida Buen provecho señores A comer rico Saludable Ensalada El primer plato Y vamos a ver Que están haciendo Los novios De este lado ¿Qué están haciendo aquí Chamacos? Estamos probando Estamos viendo Nuestros regalos Nuestros regalos Unos lentitos Para el día de mañana Que vamos a viajar Que vamos a ir a dar la vuelta Pues llegaron exactamente Nuestras cosas Para disfrutarlas Y estar juntos Ya los quiere abrir Ya 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 Pero esos lentes Se ven Pero increíbles Se ven No Están increíbles Increíbles Y si Mira venganse para acá Remy Remy ¿Qué lentes te gustan? A ver Remy Ponte unos lentes ¿Cuál es? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál sería tu estilo? Ándale Yo creo que este es mi estera Se ven muy guapos Guapos Uno, dos, tres Vamos Ahí estamos Probando nuestros regalitos De bodas Muchísimas gracias Por todos los regalos De verdad De verdad La gente que los quiere Los consiente Voy a tener que esperarme A que salga el sol Para 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 probarlos Tú eres soltero Pero ya estoy pensando En casarme con esta boda Es que te queremos De amoroso Remy ¿Tendrás tiempo? No me he casado todavía Espero casarme algún día Ya que encuentro El amor de mi vida Encontramos el amor En Enamorándonos Sí Te lo buscamos O lo encuentras O lo encuentras ¿Sí puedo participar? Sí Bueno Y tú vas a cantar En mi boda Tú vas a cantar Tú también Sí, yo canto Yo canto No te va a gustar Pero yo canto ¿Eh? Chiquillos Síganse divirtiendo Remio Ha sido un placer De verdad Somos tus fans Ya éramos Pero ha aumentado El cariño que tenemos Por ti Por tus canciones De verdad Muchas gracias No, gracias a ustedes Por la invitación La verdad No No sé qué hubiera hecho El día de hoy Estudiar a mi casa Dormido No sé Me la estoy pasando Increíble Me siento parte De la boda De la fiesta Eres parte Eres parte Eres parte Todos aquí te aman Todos Gracias Gracias La verdad que bien contento Siento como si fuera Boda de mi familia No sé Somos y queremos ser De tu familia De verdad Ha sido un detallazo Habla de un artista grande De un artista humilde De una persona sensible Gracias por venir No, gracias, gracias De todo corazón Yo estuve aquí Por ellos Por ellos Por lo que Por lo que ellos pidieron Por lo que Le Le demostraron a su público Yo vine a demostrarles Que ellos crearon Un público importante Que México los quiere Que México los juntó Que México los tiene juntos Entonces Estoy para ellos Y para todos sus fans Gracias Gracias por la invitación Porque él Él me escribió personalmente Yo le dije Ahí te va mi número Pues el padrino musical Mejor padrino musical Ay, sí Sí, no tengo palabras Algún día Esperé conocerlo Lo conocí hace dos años Y ahorita lo vuelvo a ver Y estoy juntito a él Platicando Y demás cosas De verdad Muchísimas gracias Por todo Cuando él me conoció Él batalló Para conocerme ¿Cómo fue? Ahora no batalló Nada No, nada Y llegaste a su fiesta Hasta le canté Fue en un concurso De redes sociales Para otra televisora Y pues Fui uno de los ganadores Y lo conocí Vi sus botitas rojas Subiendo las escalas Y dije No manches Él buscó la manera De conocerme Y eso Es importante para mí Entonces Yo busqué la manera De hacerlo feliz En un día inolvidable Para él Eso es un fan Y eso es un ídolo Es la retribución Del cariño Que te tienen tus fans Y de la devoción Que tú le tienes A la gente Que consume tu mus Así es Así es Gente como ella Nos tiene aquí Y esperemos Si nos lleven muy lejos Si Dios quiere Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo que sí te puedo decir Y me voy a ver muy mal Pero El régimen Alejandro Valenzuela Buena Primero de octubre De 1993 Noventa y tres Noventa y Noventa Noventa Me pasé por tres años Pero Eso fue lo que me preguntaron En el concurso Fueron los shots Fueron los shots Yo me hizo más viejito Con los shots No, sí Yo sé que El día que me conoció Se tuvo que aprender Muchas cosas Pero Para mí también fue un reto Yo estaba muy lejos De aquí anoche Trabajé Viajé todo el día Para estar el día de hoy aquí Sacrifiqué mi día Sacrifiqué mis cosas Por hacer feliz a una pareja Por hacer feliz A un ser humano A dos seres humanos Y Por hacer feliz A miles de fans Que fueron los que también Me insistieron demasiado Por supuesto Y además En la luna de miel De Luis Fernando Remy ¿Usted qué crees Que se va a estar hablando mañana? De Remy Valenzuela No Y nos van a invitar A la luna de miel Yo también me quiero pasear Además eso, fan Yo también me quiero pasear Pues producción Un tercer boleto Para Remy Valenzuela Un cuartito Un cuartito Por ahí lejos No le hace Pero Pero Traveling Vardewort Traveling Vardewort Remy Valenzuela Para París Y Cancún Vámonos No había idea Y qué bonito Qué bonito Tres son multitud Ah, no Voy a ser su guarura Yo voy a ser su guardaespaldas Muchas gracias chiquillos Vamos a cortar esta transmisión Y le pedimos a Remy Que se quede a la fiesta Que eche relajo con nosotros Vamos a cenar Y vamos a seguir Departiendo Con Luis Feri Banda Muchas gracias por seguirnos Bye Bye